Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo Ríos y me encanta que estés por aquí. Espero que a través de este video puedas encontrar algo que te pueda ayudar, que sea de utilidad para ti. Y creo que todos sabemos acerca de lo importante y lo útil que son las aplicaciones en los celulares. Y una de ellas, mi favorita, es aquella que me ayuda a llegar más rápido, a evitar tráfico en medio de una ciudad. Yo pongo mi destino y entonces me dirijo hacia allá, hacia donde quiero ir. Y me parece que esto es súper aplicable también a la vida. ¿Qué pasa cuando tú en la vida sigues caminando, continúas caminando, pero parece que nunca llegarás a aquel lugar donde soñabas llegar? Eso que soñaste un día, eso que un día dijiste lo voy a alcanzar, cada vez parece más lejano. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay un texto que quisiera compartirte que me parece que es una herramienta poderosa en medio de una situación como esta. Dice Job en el capítulo 23, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado para mí y muchas cosas como estas hay en él. Está hablando Job acerca de Dios. Y lo primero que Dios hace es que determina una cosa, no dos, no tres, no cinco, no diez, una cosa, se concentra. ¿Qué pasaría si cada paso que damos en la vida diaria estuviéramos con la plena conciencia de que ese paso nos está acercando o alejando de esa cosa que hemos determinado? Imagínate que tú te subes conmigo al auto y de repente estamos ya, me arranco, pero sin saber realmente a dónde voy. Esto sería a lo mejor perder tiempo, perder energía, perder... Obviamente sabemos que lo que hay que hacer es determinar perfectamente hacia dónde vamos, porque es nuestra dirección y no nuestra intención lo que determina nuestro destino. Si yo tengo la intención de poder fortalecer mi familia, pero estoy engañando a mi pareja, difícilmente la voy a fortalecer. O quizás tengo toda la intención de poder acercarme a mis hijos, pero si no dedico tiempo para fortalecer esa relación, jamás lo voy a conseguir. O quizás tengo la intención muy grande de poder crecer en mi trabajo y desarrollarme, pero si no sigo siendo intencional para prepararme, jamás voy a llegar allá a donde quiero llegar. Es tu dirección y no tu intención lo que determina tu destino. Lo siguiente que hay que hacer es analiza la ruta. ¿Cuáles son las cosas o los pasos que tienes que hacer o que tomar para poder llegar a donde quieres llegar? Date un tiempo. Sabes, quien falla en planear, está planeando fallar. Así que ninguno de nosotros queremos fallar en alcanzar aquello que queremos alcanzar. ¿Cuáles son los ajustes y los pasos que necesitas hacer? Quizás sea para poder fortalecer la relación en tu pareja, tener un tiempo de una cita semanal, una cita romántica. O quizás para poder fortalecer la relación con tus hijos, pues invertir tiempo, conocerles más. O quizás el poder mejorar en el trabajo implique a lo mejor inscribirte a algún curso para poder seguirte desarrollando. Sigue y dice, su alma deseó e hizo, ya que tiene claro aquello que quiere lograr, se puso en marcha. Lo siguiente, ponte en movimiento. No hay que pensarlo muchas veces tanto. El precio de la inacción es más costoso que el precio de la acción muchas veces. Así que ya que analizaste si eso te va a llevar a donde quieres llegar, ponte en marcha. No esperes más. Y la cuarta cosa por hacer, y quizás esta sea de las más rudas, es mantener el enfoque. Imagínate que yo voy manejando y yo dejo de ver la aplicación que me está guiando. ¿No les ha pasado que por estar distraído en otras cosas se me pasa la salida y entonces tengo que ir hasta quién sabe dónde para poder encontrar un retorno, regresar todo lo que ya había recorrido y volverme a enfilar para ponerme otra vez en el punto correcto y poder llegar a donde quería ser. Es tiempo que se pierde. Así que necesitamos enfoque. ¿Y cuáles son las cosas que nos desenfocan? Nos desenfoca la comparación. Nos desenfoca estar viendo siempre la carrera del otro. Estoy convencido que tú tienes una carrera especial por correr, que no se parece a la de ningún otro. Así que no perdamos tiempo viendo la carrera de otro, sino enfoquémonos en nuestra propia carrera. Y lo otro, la verdad, es que hay muchas cosas que quieren y pelean por nuestra atención. Comerciales, mails, aún redes. Entonces es importante darle un tiempo a las redes. Pero si las redes te tienen, entonces estamos enredados. Y lo siguiente, y esto me parece súper, súper importante. Dice, él pues acabará lo que ha determinado. Eso es muy importante. Sin duda, cuando yo salgo de viaje, hay momentos que se complican las cosas. Una llanta se ponchó. De repente tengo que parar porque me estoy quedando dormido. A lo mejor no lo sé. Haz los ajustes necesarios. Haz un alto. Repara lo que tengas que reparar. Vuelve a pensar que estás a alguna cosa. Pide consejo, pero no te detengas. Sigue, no renuncies. Mantente firme hasta alcanzar aquello que quieres alcanzar. Todo, todo, todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Sin duda, va a costar trabajo. Pero haz un alto. Determina bien hacia dónde quieres llegar. Después analiza la ruta. Si los pasos hacia dónde estás caminando te van a llevar a eso que quieres alcanzar. Toma tiempo. Planea bien porque quien falla en planear está planeando fallar. Ponte en movimiento. No lo pienses más. Ve y constante y camina decidido. Pero después mantente enfocado. No te distraigas con las carreras de otros ni con todas las distracciones que están pero puestas sobre la mesa para desviarnos de nuestro objetivo. Y lo último, no te detengas. Vale la pena pelear por esa familia que quieres. Vale la pena pelear por esa relación que quieres. Vale la pena pelear por ese sueño que tú pensaste hace tiempo que podrías llegar. Y el anhelo de mi corazón es que tú puedas encomendar tu camino a Dios. Porque créeme, cuando tú lo pones en sus manos, cosas más allá de las que has soñado vas a ver realidad. Te mando un abrazo fuerte. Si les gustó este video, escríbanos. Déjenos los comentarios. Y déjenos saber si hay algún otro tema que les gustaría que pudiéramos hablar. Les mando un abrazo. Cuídense mucho.